La metafísica La metafísica Al respecto de la metafísica, mi persona, yo no soy metafísico. Nunca lo he sido, ni lo soy, y no sé si lo seré algún día. Y ustedes me preguntarán por qué estoy montado aquí hablando de metafísica, por una sencilla razón. Estando muy pequeño, adolescente, conocí a Connie Méndez, la que inventó la metafísica. No solamente fue que la conocí, sino que me le pegué a ella en su casa, en su vida, a aprender todo esto porque esto me fascinaba. Y empecé a ver cambios de vida tremendos, empecé a ver que todo esto funcionaba, por ejemplo, decretos como los que ustedes estuvieron haciendo, que todo esto cambiaba mi vida favorablemente. Y por supuesto, hasta el sol de hoy sigo poniendo en práctica todos estos asuntos. Y hubo un día en que le habían ofrecido a Connie Méndez un salón para dar clases de metafísica y ella no lo podía atender. Porque imagínense, ella era una mujer muy famosa, no sé si saben de ella algo. Era una mujer muy rica, muy famosa por la radio, por la televisión, por la prensa rosa, porque era una mujer de la alta sociedad. Y no tenía tiempo para estar dando conferencias así, fijas, digamos. Entonces me ofreció a mí el salón y ahí empecé a dar clases de metafísica hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque le aprendí esto de ella, pero no porque yo fuera metafísico. Y por la misma razón estoy aquí ahora, porque he aprendido algo de esto y lo puedo comunicar. Siempre lo único de mi profesión es la música, la ópera, mi campo de trabajo. Y esto lo he hecho en los tiempos libres. Hoy en día estoy retirado, pues, porque cumplí con mis años de servicio al Estado, trabajando con conservadores de música. Y hoy en día, pues, gracias a Dios estoy libre de poder ir viajando, dando todas estas charlas. Pero no lo hago ni por cobrar dinero, ni porque sea profesión, ni porque dirija una organización. No soy seguidor de Conimentes, ni soy continuador de la obra de Conimentes. Solamente fui uno de sus amigos que estuvo con ella, estuve presente cuando se fundó la hermandad San Germenio. Formé parte, pues, de los testigos con que se fundó todo esto para el mundo. Y actualmente, por supuesto, está expandido en los cinco continentes. Si tienen preguntas que hacer, pueden levantar la mano sobre lo que acabo de hablar y sobre todo lo que vaya hablando durante toda la charla. ¿Estamos de acuerdo? Levantan la mano y no tengan vergüenza de hacer preguntas ignorantes. ¿Por qué? Porque en esto todos somos ignorantes. Aquí nadie es sabio de nada de esto. Así que no se sientan con vergüenza. Ah, que van a pensar que son ignorantes porque hice esta pregunta muy elemental. No, no se preocupen por eso. Aquí todo el mundo es ignorante. Empezando por mi persona. Porque en la metafísica es muy difícil llegar a tener sabiduría porque es tan extensa y es tanta que eso es muy difícil. ¿Y después cómo van a pasar los votos? Ah, con esto. No, perfecto. Gracias. Perdónenos también que tengamos que estar interrumpiendo por las cuestiones tecnológicas porque es que la metafísica tiene un alto nivel tecnológico y no tenemos las suficientes personas que nos ayuden en todo. Entonces también tengo el hombre de orquesta, ¿verdad, José Manuel? Que ha tenido que hacer de todo. Claro, tiene personas que nos están ayudando, pero todavía somos insuficientes. Se necesitarían más personas que nos ayudaran. Las tenemos. Cuando hacemos congresos en Argentina, en Roma, en todas partes, tenemos todo un equipo de personas, pero aquí no lo tenemos. Entonces, a veces una sola persona tiene que hacer muchísimas cosas. Así que no perdónenos. Bueno, el tema que se escogió para hoy es el ser y el rayo violeta. Puedo escoger otros temas, pero bueno, me pareció que este les puede interesar y ayudar muchísimo. Esto está dentro del libro llamado Saint Germain. Bien, entonces, ¿qué es el ser? Ustedes están sentados allí y ustedes creen que son la Pepi, el José, Teresita, los nombres que ustedes pueden tener. Ustedes no son eso. Porque eso que ustedes tienen sentado allí tiene defectos, tiene errores, miente, disimula, se enferma, tiene carencias, tiene cantidad de problemas, y tu ser, tu verdadero ser, como habló del ser, es tu ser, la esencia de tu ser es perfecto. No se enferma, no le falta un euro, no se enfada, no se equivoca, todo lo hace divinamente bien y perfecto. Y el objetivo, dentro de otros objetivos, que tiene esta enseñanza es que tú conectes con tu ser y apliques y traes esa perfección que tiene tu ser a tu vida. No es que lo sepas, sino que lo apliques y arregles tus problemas aplicando todo lo que es tu ser. Y también vamos a hacer bastante de eso hoy. Entonces, todo lo que tú haces en la vida, lavar, planchar, cocinar, como la mujer esta de la foto, todo eso viene de una energía que tú tienes dentro de ti, que es divina. Es la energía de Dios dentro de ti, es la energía de tu ser divino, la que te permite todo eso. Y eso está en la Biblia, cuando dice Jesús, sois dioses, porque una parte de la conciencia divina que está dentro de ti, que es tu ser divino. Y esto está en los evangelios. Muy bien, seguimos. Y siempre les pongo esta foto, es muy importante esta foto, y la mediten siempre, de que los artefactos eléctricos en tu casa tienen enchufe para poder funcionar, para que funcione con la electricidad. Y tú, ¿por dónde tienes el enchufe para que funcione? Nadie tiene ningún cable que le salga por el culete. Y le está enchufado a nadie, o alguno de ustedes que está enchufado. Les pregunto, ¿están enchufados? No, no te han enchufado ninguna parte. Entonces, ¿de dónde te viene toda la energía para ser? Te viene de dentro de ti, de tu ser interno. ¿Verdad? O sea, ese ser interno tiene todo, o toda la energía para que tú puedas ser ingeniero, puedas ser maestro, puedas ser cocinero, todo lo que ustedes puedan ser y hacer en la vida. Y todo el mundo tiene ese ser por dentro, sea de la religión que sea. El cura de la iglesia tiene ese ser divino. El jardinero tiene ese ser divino. La enfermera tiene ese ser divino. No es el que barre. Todo el mundo tiene ese ser divino por dentro. Y el objetivo primordial de tu vida es conocer ese ser divino. Y todos los problemas que tienes es para enseñarte a buscar tu ser divino. Que lo único importante en la vida es Dios dentro de ti. Entonces, por eso, una persona que se ilusiona mucho con otra, esa persona termina traicionándola, abandonándola. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que el objetivo de la vida no es estar idolatrando a otra persona. El objetivo de la vida es buscar tu ser interno. Y así todos los problemas conducen a que las personas busquen esa es hacia adentro. No puedo hablar de los problemas, porque son infinitos los problemas que tienen los seres humanos. Y los infinitos caminos que esos problemas llevan a cada persona a buscar que la única realidad es lo que tienes por dentro. Porque todo lo que tienes por fuera es ilusión. Este salón, que es una belleza, que Dios lo bendiga, porque la verdad, me habíamos hablado, este salón era una preciosidad. Pero esto se va a terminar algún día. Esto va a pasar de moda, van a inventar hacer aquí un edificio, van a inventar hacer cualquier cosa, o viene un terremoto, se cae, lo que sea. Y es nada, es ilusión. Y así como eso es ilusión, es ilusión todo en tu vida. Pero hay algo que no es ilusión. Y si tú te apegas a tu ser, todo lo que tu ser es y quiera y manifieste para ti, no se va a ir de ti nunca, porque es eterno. Es lo único que es eterno en la vida, seguimos. Y cómo consigues tú esa conexión con tu ser interno a través de la meditación. Pero no la meditación que dan los gurús, que dan los maestros, no estoy en contra de eso, para nada. Pero así no se consigue el ser, con una meditación que de alguien. El ser se consigue cuando tú solo meditas en tu ser. ¿Y cómo haces eso? Eso solamente tú lo puedes saber. Ese ser es lo que se ha denominado el yo soy, o el Cristo interno, o el yo superior, o Padma Pan. Y el ser interior dentro de ti es el poder más grande que existe. Pero ustedes piensan que quien tiene el poder es el presidente del gobierno. Que el que tiene el poder es el gobernador. Que el que tiene el poder es el cura. Que el que tiene el poder es el director de la escuela. Que el que tiene el poder es fulano, o vengano, o tal militar. Señores, el único poder que existe es el de tu ser interno. Pero, como tú tienes ese poder por dentro, es un poder para agarrar las redundancias. Si tú, con tu poder, le das poder al jefe de tu empresa, para que te bote, para que te regañe, para que te humille, lo hace, porque tú le estás dando el poder. Pero si tú le quitas el poder, él no te lo hace más. No sé si le estoy dando la clave de algo. Tú dices, ah, no puedo hacer esto entre el otro porque mi mujer me mata, o porque mi marido me mata. Le estás dando poder a tu marido y a tu mujer. Y te va a matar. Pero si tú le dices, te quito poder, le empiezas a quitar el poder, no te va a matar nunca. No sé si le está sirviendo para algo y puede asociarlo a algo de su vida. Dime. ¿Pero qué se le dice? ¿Te quita poder? ¿O se guantarista? ¿O se le dice? Tú lo haces como tú quieras. Yo no sé si cuando tu mujer te va a robar un lío, te lo hace mentalmente. ¿Cómo te lo hace? Con la boca y con la lengua. Pues tú se lo puedes decir también con la boca y con la lengua. Hay gente que viene y le dice, pero qué mal te ves, qué tienes. Le digo, te quito poder. ¿Qué te pasa? Te ofendiste. Y tú, ¿por qué vienes disfrutarme y yo me veo mal? Hay gente que dice, te quedaste sin dinero, te quito poder. Tú tienes que darle poder a todo aquello que no te convenga. Porque es uno el que le da poder a las cosas. Mi madre estudiaba en la física también. Y tuvimos un lío terrorífico una vez. Porque a una mujer se le ocurrió traicionar a la metafísica y empezó a hacer desastres por allí. Y hacia él, hacia otro, me llamaban por teléfono. Hizo esto, hizo lo otro. Y yo decía, qué horror, no puede ser. Y de verdad, y ella oía las conversaciones. Y día tras día, la mujer hacía cosas peores y cada vez nos horrorizábamos más. Y un día mi mamá me estaba cocinando y me oye por el teléfono y todos estos líos que le entré hablando. Y entonces, cuando termino y cuelgo, mi mamá se me para así en la puerta de la cocina y me dice, ¿y por qué ustedes no le quitan poder? Yo lo sabía. Pero a veces a uno le hace falta que le recuerden las cosas. Y yo dije, ¡ay, de verdad! Bueno, hasta ese día molestó a esa persona. Porque cada vez que hace una cosa, digo, te quito poder, te quito poder, te quito poder. Y la persona se desapareció. Porque es uno el que le da el poder a la cosa con el poder de tu ser interno. Miren que la metafísica no adora maestros, no sigue gurú. A mí no me sigue nadie, ya saben que no soy gurú, que no soy metafísico. Y por eso es que lo digo, porque no me sigan. Ustedes lo único que tienen que seguir es su ser interno. Dios dentro de cada uno de ustedes. Muy bien. Si el ser interno es lo más grande, es más grande el poder que existe, debe ser lo que más te debería ocupar en la vida. Te tienes que ocupar, es de eso. Seguimos. Entonces, ¿cómo lo consigues? Cerrando tus ojos en meditación y pensando, buscando, descubriendo quién soy yo. ¿Dónde está ese centro que me hace decir yo soy? Pero descubrirlo por ti mismo, no por lo que te diga el libro, ni de Sancho Hermé, ni de Rubén Sedeño, ni de Codimenta, ni del Grupo Armpampán, ni del Grupo Armpampán, ni del Grupo Armpumpo. No sé si me van siguiendo, porque esto lo tienes que descubrir por ti mismo. Porque se trata de ti, de tu ser, de tu persona. Muy bien. Y es como esto, más o menos. Esta foto la acro-modero, para darle la clase. Es que tú veas dentro de ti tu ser, más o menos, pues le puse el ser superior de la lámina de la presencia y lo puse allí. Que tú te concentres, veas dentro de ti, ese ser aquí. Esa es la verdadera meditación. La meditación efectiva, la que va a llevarte a comprender tu ser interno. Para poder conseguir la autoconcienciación del ser, es necesario disolver todas las negatividades de las envolturas del ser individual. Tú tienes tu ser y tienes envoltura, una envoltura física, que es esa que tienes aquí, una envoltura emocional, una envoltura mental. Pero se le pegan las negatividades, de las cuales les estoy hablando. Eso hay que disolverlo, porque tu ser no es nada de eso. Y para que él se pueda manifestar y hacer todos sus prodigios y todas sus maravillas, así como Jesús caminaba arriba del agua, convertía el agua en vino, curaba a los enfermos, porque eso lo puedes hacer tú, pues lo hacías con el poder de su ser interno. Tú tienes que empezar a disolver todas las negatividades. Hay que detener el desorden mental y emocional que conducen a la autodestrucción. Y esto solo se consigue contactando el ser interno. Entonces, fíjense bien, aprendanse esto de memoria. El ser interno es como esta figura meditando blanquita, ¿la están viendo? La más chiquitita. No porque sea la más chiquitita, esta vez la más grande, pero lo puse así porque es la única manera de yo podérselos explicar. Ese ser entonces está recubierto por una envoltura mental, que son todos tus pensamientos, que no todos son positivos. El pensamiento yo no sirvo para nada, pero qué feo soy, qué bruto soy, yo no me voy a casa nunca, yo estoy arruinado, yo soy pobre, eso todo lo piensa la mente. Y entonces son negatividades de tu mente. Eso es una envoltura, tú eres tu mente. Después están tus emociones, tiene una rabia, me provoca agarrar a mi marido y matarlo. Ese no es tu ser, esa es tu envoltura emocional, las emociones, tú no eres tus emociones. Y después está tu cuerpo físico que ya les dije que no eran ustedes. Entonces mírenlo allí, están tus seres internos, tu envoltura mental, tu envoltura emocional, la envoltura vital, que es lo que te da la vida para correr, saltar, hablar y todo eso, y la envoltura física. ¿Esto lo entiende? Yo creo que tú lo entiendes a tu niño. Pues está lo suficientemente claro. Lo que pasa es que para muchos de ustedes es nuevo porque nadie se ha ocupado de explicarlo. Pero hay un día en que eso hay que explicárselo a la gente y que la gente lo entienda. Bien, la esencia del ser interno es compasión y puede mandar de sí mismo todo el perdón para disolver, consumir y transmutar toda negatividad en cualquier marca. Y es donde yo quiero llegar con la conferencia de hoy. Que tu ser puede disolver las negatividades que tú tengas, las que sean karmas, negativos, brujerías, maldiciones, malas vibraciones, todo lo feo, todo lo negativo lo puede disolver tu ser interno porque la esencia de tu ser interno es amor compasivo. ¿Qué es compasivo? Compasión, compadecerse por los problemas de los demás. Él se compadece por tus problemas y por eso te puede ayudar. ¿Estamos claros hasta aquí? O sea que el problema que tengas, piensa siempre que Dios dentro de ti te quiere ayudar. ¿Van copiando? Sí. Perfecto, muy bien, seguimos. Entonces, tu ser interno, es una de las tantas representaciones que se han hecho del ser interno, que está dentro de ti, él está constantemente pendiente de tu ser. Para ver en qué te puede auxiliar. Porque no hay un problema, se te accidenta el auto en una carretera por acá por las sierras de Córdoba o por las sierras aquí de Cádiz y no hay un teléfono para llamar. Y vas a agarrar tu teléfono y se le acabó la batería y el enchufe para conectar a la batería del coche se te quedó. Lo que te quiero decir es tan agilado. Hay un poder más grande que el teléfono que la batería. es el poder de Dios dentro de ti. Entonces recurres al poder dentro de Dios de Dios dentro de ti. Dice Dios no quiere que yo esté pasando esto. Dios dentro de mí y Dios me va a resolver esto ya. Pasa alguien o viene un auto de la policía o viene a los... ¿Qué te pasa? Y te ayuda. No sé si me van cuadrando todas las cosas. Esto funciona. solamente tienen que probarlo. Ver si esto es verdad. Seguimos. Para trasfuntar cualquier situación solo hace falta la concentración. Que te concentres, medites y contemple de que tú eres el más grande perdón consumidor. Que tú puedes perdonar y disolver toda situación negativa que exista en ti en el universo y que lo puedes proyectar al mundo entero. Eso es posible. Entonces la manera como les aconsejo meditar es que se pongan con sus patitas pegaditas así como en los zapateros el hindú juntas cierren el circuito de su cuerpo y van a concentrarse en sus seres pero van a hacer algo más. porque concentrado en el ser puede hacer muchas cosas pero muchísimas. Hoy les voy a enseñar una que es la transmutación y el perdón. Toda energía tiene vibración y color. El tono de la vibración de la transmutación del perdón de disolver cosas es de color morado. Te está molestando mucho alguien. Te está molestando una situación vibración. Tienes no sé el mal de ojo tienes las malas vibras más terribles hay una energía que puede disolver eso y es de color violeta porque todo tiene vibración y las vibraciones se pueden medir por vibración valga la palabra la redundancia y tiene color esto no hace falta hablar mucho porque hubo un japonés por allí que se hizo muy famoso creo que ya desencarnó que él se puso a hacer experimentos con el agua y agarraba el agua y me decía odio 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 me la ponía al microscopio y aquella agua aquella cota de agua en el microscopio eran cosas horrendas como monstruos y agarraba otra cota de agua y se ponía amor 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 y cuando lo ponía el microscopio eran unas figuras preciosas o sea la energía exige eso está comprobado científicamente entonces la energía que perdona transmuta consume y disuelve ¿qué color es? violeta muy bien seguimos entonces es como esta radiación para que ustedes se lo puedan imaginar porque aquí la imaginación tiene mucho que ver que se le llama visualización toda energía tiene vibración y color en toda la vibración de la transformación en positivo otras mutaciones violetas como los rayos ultravioletas que es una radiación electromagnética es científico se puede comprobar de campos eléctricos que se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz o sea la llama violeta va a la velocidad de la luz transportando energía consumidora del mal cuya longitud de onda no es visible o sea tú no la puedes ver con el ojo físico pero está por encima del espectro y puede ver ser visible a simple vista si acaso tú tienes la sensibilidad para esto el rayo violeta se activa en posición de concentración te tiene que concentrar en él de meditación y contemplación en el centro de tu ser interno una vez que tú te colocas aquí en el centro de tu ser interno empiezas a visualizar esa llama violeta y ver cómo sale de ti un rayo violeta dirigido hacia lo negativo que tú desees transmutar y consumir y disolver y que no le haga daño a nadie solamente puede transmutar consumir y disolver algo que no le haga daño a nadie lo va a transmutar y consumir algo que vaya a perjudicar a la vecina a tu hermana a tu familia al jefe o al país te lo vas visualizando ese rayo violeta tal cual las fotos que les estoy poniendo en concentración meditación y contemplación se puede decir yo soy el rayo violeta desde el centro de tu ser que transmuta con su y disuelve esto pero tú no lo vas a decir de la lengua para afuera ustedes saben el cuento aquí en Andalucía de la señora que estaba rezando el rosario en la puerta de su casa con las gallinas y los perros y todo ¿se sabe el cuento? no no puede ser pero ese día aquí en Andalucía cuando yo tenía una señora que estaba en la puerta de su casa y ella tenía gallinas perros gatos y todo esto pero ella en la tarde a las 5 de la tarde se reunía a la vecina y se ponía a rezar el rosario y estaba Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres quita las gallinas que se cagan entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre esa me encanta esa historia ese cuento es como un chiste pero no quiero o no debe hacer la metafísica así eso quiere decir falta de concentración falta de estar pensando en lo que están diciendo quita las gallinas que se cagan entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre eso no es así tiene que estar concentrada en este asunto y decir entonces vas a poner tu atención aquí ponemos música la llama violeta se puede si la tienes ahí a ti déjalo déjalo vamos a poner la atención en el centro de tu ser y vamos a decir concentrados yo soy autor yo soy el fruto de la violeta desde el centro del ser que las mujeres consumen y suelen entonces tú vas a ir a donde quiere disolver yo soy el rayo violeta si piensa que un rayo está saliendo del centro de tu cabeza del centro de tu ser que transmuta consume y disuelve esto puede ser la situación que sea para disolver si lo entendieron puedo seguir esto es desorden es obvio usted le gusta tener la casa así no para nada las casas en España las mujeres españolas son muy ordenadas y muy limpias no sé si toda la vida pero desde que yo estoy viniendo para acá que es de de cuando se murió Franco más o menos que estoy viniendo para acá casa española que yo entro eso es impecable pero ahí no todo el mundo vive así en la misma Europa hay países donde viven que es un desastre que viven así todo vuelve a un desastre eso es desorden ¿verdad? entonces tú vas a disolver eso aunque por la llamada violeta ¿qué vas a decir? yo soy el rayo violeta del centro de los cés que transmuta consume y disuelve eso seguimos un enfermo morimundo puede hacerle también la llamada violeta y le puede decir yo soy el rayo violeta del centro de los cés que transmuta consume y disuelve esto una persona que te está gritando que te está insultando es gente negativa con mala vibración le vas a decir yo soy el rayo violeta del centro de los cés que transmuta consume y disuelve esto seguimos la negatividad las personas depresivas las personas negativas ¿qué le vas a decir? yo soy el rayo violeta del centro de los cés que transmuta consume y disuelve esto muy bien me imagino que todo aquí forma la escuela y en la escuela les enseñaron las formas geométricas ¿qué forma geométrica es esa? un cilindro que bien ¿tú eres profesora de eso? no el señor aparte de clase ¿cómo? no nunca aparte de clase que el día que dieron eso ese día estabas ahí y no se te olvide es un cilindro pero esto es figura geométrica pero de figura geométrica podemos pasar a cuerpo geométrico que es cuando eso toma un cuerpo en tercera dimensión eso es un cilindro los cilindros cuando son formas geométricas hay diferencia entre forma y figura la figura es nada más que la rayita lo que ustedes están viendo ahí es una figura forma es que es algo como un o intercera dimensión que tú no puedes agarrar y meterle la mano que tiene cuerpo cuando algo es un cilindro tú puedes meter algo adentro ¿le vas copiando? sí perfecto muy bien con la concentración meditación con la concentración meditación y contemplación se puede visualizar el rayo violeta que emane del centro de tu ser interno como un cilindro impenetrable que blinde o sea lo que es blindar que no pasase la bala protegiendo al ser interno de toda negatividad esto esto tú lo puedes hacer con tu visualización con tu imaginación para que nada negativo penetre dentro de ti entonces se puede tratar concentrada y temeridad y contemplar yo soy la protección del cilindro blindado desde el área de forma magnética de luz violeta otra vez yo soy la protección del cilindro blindado desde el área de forma magnética de luz violeta y cuando veas algo negativo un ladrón corriendo por ahí antes aquí en España no se veía pero ahora llama violeta se está empezando ahí tú puedes con tu dedo mandarle ese rayo violeta ese círculo violeta tú puedes hacerlo con tu coche para que nadie lo robe ni lo raye ni le haga nada lo puedes hacer con tu casa con este dedito con ese dedito nosotros podemos envolver por ejemplo el hogar y hacerle un cilindro blindado de luz violeta entonces vamos a poder practicar el dedito ¿si? que eso no solamente se llama por teléfono vamos todos yo soy la protección del cilindro blindado del radio electromagnético de luz violeta por ejemplo también el coche para que no lo choques para cuando vaya por una autopista 200 kilómetros por hora no te pase nada cuando lo estaciones nadie te lo raye para que siempre lo tengas viendo entonces tú agarras tu coche te paras frente a él y le haces yo soy la protección del cilindro blindado del radio electromagnético de luz violeta muy bien seguimos la maleta no solamente para que no la roben sino para que no se pierda me recuerdo mi madre era tremenda ella y ella desencarnó pero a mi hermano se le perdió la maleta y entonces le he ido a decir a mi hermano es que tú no haces lo que hace tu hermano Rubén que envuelve las maletas en la llama violeta para que no se le pierda y la verdad que a mí nunca se me perdió maleta y el otro día a un metafísico que estaba volando desde Hungría hasta México se le perdió la maleta y dijo haz tu círculo blindado de luz violeta para que tu maleta aparezca y donde esté no la toquen y llegue y una maleta que pasó yo no sé por cuántos aeropuertos cuántos cambios de vuelo se la pusieron en la puerta de su casa en México como si no hubiera pasado nada pero se lo tienen que hacer en el momento en que entregar la maleta yo no entrego maleta sin hacer el círculo violeta yo le hago así así le hago yo soy la protección del cilindro blindado del traje de transformamiento de luz violeta aprenda el senso se van a acordar de mí a una persona al abuelito que se va para la calle palmarino si tú algo quieres para que no le pase nada a tu mujer si todavía la quiere para que no le pase nada bueno porque la persona dice igual la secuela para casarme con la mante que tengo pero entonces déjenle el caso ¿verdad? a tus hijos a tu familia tú las puedes envolver en ese círculo ¿verdad? y dice yo soy la protección del cilindro blindado del cilindro del cilindro magnético de luz violeta seguimos ¡ay! se acabó y pues se acabó tan rápido tú me quitaste clase me quitaste láminas porque yo la tenía más larga y no se pueda pasando este fenómeno ahora que las clases se van tan rápido pero no importa lo que falta lo vamos a completar con las preguntas que ustedes quieran hacer al respecto de esto o de otros temas de la metafísica que si mi persona lo sabe pues con mucho cariño yo te lo respondo y si no lo sé pues le digo no sé así que bueno dígame usted señor ¿cuál es el tipo de la moda de los cristianos si te dice el éxito poder te hace ok bien eso me parece muy gracioso y te lo tomo como tal como una gracia pero esto no es para ir contra las leyes esto no puede ser contra las leyes si tú estás consumiendo un servicio y eso cuesta pues tú no tienes que pagar la metafísica no es para ir contra las leyes divinas ni de la tierra porque imagínate tuve el desastre que esto sería una vez llegamos a una ciudad a Milán en Italia y la persona que nos había invitado a la clase metafísica estacionó el auto mal y le dije mira que lo estás estacionando en un lugar que no se puede estacionar no importa yo lo envuelvo en la llama violeta y dice pues yo también le dije yo también lo devuelvo en la llama violeta para que venga la policía allá te ponga una multa te lleve empresa porque tú estás alterando el orden divino tú no puedes alterar el orden divino tú no puedes ir contra las leyes eso es una mala metafísica eso es brujería ok dígame pero el carro ya es un abuso también ya está fuera de si es un abuso y es una injusticia bueno entonces si puede hacer la llama violeta pero tú me dijiste que era que si se te puede hacer al recibo de la luz o si te da provisiones para tener vamos a pagar el curso pero si es esperate un momento me va a arreglar algo que no me dijiste al principio no me dijiste que era un cobro excesivo o injusto de la luz tenía que haberme lo dicho porque ese es otro problema ¿verdad? pero tú dices yo no acepto este recibo de electricidad cobrándome lo que yo no he consumido tú lo puedes decretar vas a la oficina y lo dices y tú vas a ver que te lo van a arreglar si quieren les cuento alguna historia ¿se la puedo notar? bueno yo vamos entre confianza voy a contar la historia de mi vida esta fue la primera manifestación que yo tuve de metafísica yo estaba estudiando metafísica con Connie Mendes y Connie Mendes tenía una secretaria y ella fue la que me dio la clase de Radio Violeta y estaba estudiando la secundaria y me aplazaron no aprobé el examen en francés y se lo cuento a Cateuca y a la secretaria de Podimientos le digo mira me aplazaron en francés y estoy mal por eso me dice bórralo con la llama violeta lo mismo que te puede pasar a ti y le dije yo pero espera ya esa nota la pasaron en una planilla del Ministerio de Educación y va al camino del Ministerio de Educación ¿cómo yo voy a borrar eso? me dice ella ese no es tu problema tu problema es aplicar la llama violeta y borrar esa nota en francés y veremos cómo Dios va a arreglar el asunto bueno yo no creía en esto se lo juro se lo confieso y yo hice mi tratamiento pero lo hice así yo no creo en la llama violeta pero como catiusca cree en la llama violeta yo decreto que el nombre de catiusca que se me borra esa nota de francés o sea yo estaba utilizando su estado de conciencia el estado de conciencia de ella pero era fe fíjate que era fe tenía fe en el asunto bien vuelvo al liceo vuelvo a la hora de francés cuando llega la profesora de francés estoy desesperada han perdido las notas de francés cuando iban del liceo al ministerio de educación y he peleado con todo el mundo por recuperarlas es imposible no se puede recuperar así que les tengo que volver a hacer el examen de francés nos volvieron a hacer el examen de francés y aprovecho la mejor nota ve como más o menos se pueden arreglar las cosas pero no es como una cosa impositiva uno siempre tiene que decir en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta después de eso vean un infinidad de cosas que les puedo contar que han sucedido con la llama violeta pero les contesta más o menos para que les tengan una idea de como esto funciona llegan a otra pregunta si díganme el cuerpo físico el cuerpo de la emoción el cuerpo del ser el Dios el Dios dentro de ti no es Dios extracósmico ni paracósmico el Dios dentro de ti pero lo máximo lo máximo más allá de eso no es a nadie es la leche entonces el alma la tengo como si fuera la energía que estaba en su ciudad ok yo te lo explico ya en un segundo el alma es lo que se llama el Cristo es la conciencia el Cristo o el alma es la conciencia que tú tengas del ser porque el ser está aquí tú estás acá entonces cuando tú empiezas a concienciar que el ser todo lo puede que el ser puede transmuntar que el ser hace milagros eso es el Cristo la conciencia el Cristo es conciencia entonces esa persona tiene conciencia crística Jesús tenía conciencia crística Cristo y alma es lo mismo es sinónimo Jesús tenía conciencia de su alma entonces por eso él le decía levántate y anda a un moribundo y se levantaba y salió corriendo ¿verdad? le decía a las piedras vuelvanse para que yo había una panadería entonces ¿qué pasa? es la conciencia es lo que nosotros tenemos que conseguir conciencia crística tener conciencia de que todo esto que estamos hablando es verdad es cierto entonces comienza a funcionar dentro de eso eso es el alma la conciencia que es lo mismo que el Cristo en Metafísica en los libros de Conimente en los libros de Saint Germain y en los libros míos se habla mucho del Cristo es el alma que es la conciencia espiritual la conciencia de cómo hace un capacho es la conciencia espiritual de cómo poner todo esto a funcionar en el plano físico ¿sí? y en algún otra pregunta dígame usted ¿si alguna persona se está haciendo un problema de está perdiendo de un vicio ¿porque lo van a y yo pienso que es injusto? ¿sí? ¿sí pueden ayudarla pero hay un problema de aquí a metí? terrible ayuda hazle todos los tratamientos y disuelve de todos los negativos se puede pero como esa persona es negativa y sigue pensando que tiene ese problema con la justicia que tiene esa situación lo va a volver a crear bueno peor 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 mi amor porque lo que actúa es la conciencia o sea tú puedes hacer el tratamiento pero quien lo tiene que hacer es la persona que tiene la situación porque tú se lo puedes disolver pero se le vuelve a crear que esa persona lo tiene en su inconsciente lo tiene en sus familiares o lo tiene quien sea porque todo es conciencia lo único que existe es la conciencia entonces tú actúas con tu conciencia y puedes disolverlo pero ¿contra cuántas otras conciencias estás tú trabajando que están pensando lo contrario? por eso la metafísica es sabia en este sentido lo que le decimos a la gente es que vengan y aprendan metafísica y que cada quien aprenda a resolver su problema porque la transmutación no viene porque tú le envolviste en el círculo de la etna sino porque tú tienes la conciencia de lo que eso es y eso es lo que actúa tu estado de conciencia no es otra cosa ¿entendiste? perfecto una pregunta dime cuando el cuerpo mental empieza a proyectar juicios hacia el señor lo que usted es quitar el poder o envolverse en violeta ¿cómo le quito poder? también es disolver el mal lo único que cuando tú dices le quito poder es nada más que el mental y cuando usas la llama violeta ya estás usando el poder de tu ser para transportar consumir y disolver el asunto pero los dos asuntos van dirigidos hacia lo mismo que es disolver y consumir las cosas negativas dime más dime dime ¿los alimentos transgénicos o alimentos que están gastando pero no tienen la posibilidad de consumir el alimento orgánico o el alimento biológico por supuesto puede transportarlos consumirlos e disolver todo lo negativo que tenga por supuesto claro que sí y funciona ¿sabes? y funciona tremendamente y con las medicinas también antes de tomarla tener fe de que eso te va a curar y hacerle su tratamiento yo decreto que esto es lo que me va a curar esta apariencia y te curas ¿alguna pregunta más? dime ¿no sé si usted conoce el libro de Tijote? ¿no es el nombre? señor por favor yo hablo castellano así dentro de la lengua castellana y yo creo que todos los que hablamos castellano conocemos el libro de Don Miguel de Cervantes cuando uno lucha contra el sistema es decir cuando uno utiliza los medios legales y la justicia no sé si eso crea desarmonía porque tiene persona que tiene una situación personal que se perseguido y asunto la persona y cuando no utiliza la justicia utiliza la denuncia las propuestas pues parece que se empeora la secución y otra vez no puede suceder y entonces he tenido un momento de calma porque yo he querido alejarse el silencio pero parece que persigue la existencia que no se siente mejor que las que callamos no luchan nada y dejar que la propia mayoría de la vida los ponga en su sitio o el virus al revés entonces en mi situación en el que lo que hago vuelvo a denuncia pongo a aplicación de la justicia las leyes que hay que tener como lo ha dado ok bien tú me estás hablando de toda la situación como la has manejado desde el punto de vista físico pero yo quiero recordarte que estás en una clase de meta física y tienes que si quieres la solución te la ofrecemos desde el punto de vista meta físico que es ya con el poder mental y con el poder espiritual y no seguir luchando en el plano físico entonces tú dices yo soy la presencia resolviendo esta situación entonces la situación va a ir por encima de todo lo que te están persiguiendo por encima de todos los intereses sociales económico político de todo va a ir por encima siempre y cuando